Hola amores, bienvenidas un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo. También muchísimas gracias para todos que dais like, para todos los que dejáis un comentario de verdad que me salváis la vida, que no sabéis la energía, la fuerza, el apoyo, la vida, la vida en sí que me dais. O sea, me dais una entereza y unas ganas de estar aquí y un sentimiento tan positivo y tan bueno que es que solo puedo deciros que gracias y gracias también a los que estáis en el directo y que vais a estar hoy porque hoy traigo la protección del limón, chicas, plazas mega limitadas y lo digo porque quedan pocas plazas, ¿vale? O sea que todo el mundo listo y preparado porque quedan poquitas plazas de la protección del limón, ¿vale? Deciros, ya sabéis cómo funciona, es una protección súper buena, voy a dejar, me habéis escrito como cuatro personas y estoy in love totalmente contándome vuestras experiencias con la protección del limón y porque la voy a intentar hacer un mes sí y un mes no o todos los meses porque de verdad, de verdad que me estáis diciendo que os ayuda, de verdad que me estáis diciendo que os protege, de verdad que estáis mucho mejor, que ha habido cosas que se han solucionado, que ha habido momentos que sentíais vuestra propia casa y vuestra propia familia un desmorone y que os ha ayudado, entonces yo se lo puedo, primero daros las gracias y segundo deciros que voy a estar aquí para vosotras, ¿vale? Pues chicos, ya sabéis, súper chat amarillo, plazas limitadas, podéis pedirlo por Paypal, ¿vale? Recordaros que si lo pedís por Paypal os entra además, además una pregunta completa, así que no lo dejéis y no lo dudéis, amores y que os mando un beso enorme, que os veo esta noche a las 12 de la noche, hora española, ya sabéis que este vídeo se sube a las 3 de la tarde así que en 9 horas os vería por aquí, ¿vale? Que os mando un beso gigantísimo a todos y que os espero